buenos días que tal como estáis aquí estoy nuevamente en olivar fijaros que marco incomparable tengo aquí es una auténtica maravilla esto es la subbética cordobesa bueno os voy a explicar el otro día explicaba que es un corte que los conejos se lo comían hoy os voy a explicar qué es una cabeza aquí tenemos un olivo que ya está apodado está talado como decimos aquí y veis que ya están brotando las varetas d del olivo no están pequeñitas estas que están aquí abajo veis en la yema hasta se suelen quitar hasta se quita normalmente se quitan en septiembre por ahí no puedo quitar ahora ya no hacen ya me ahorro de quitarla luego pero bueno éstas se quitan porque aquí no se va a dejar rama y ahora aquí aquí llega lo gordo no aquí vais aquí está cortado aquí había un olivo para arriba para arriba para arriba una pata inmensa aquí hasta ahora ha hecho un corte porque estaba la rama de la vieja ha querido renovar en el corte le he puesto hoy un poco de hierba y una piedra para que no se lleve el viento la hierba con el objetivo de que este corte no lo queme el sol no queme el sol cuando empiece a brotar por aquí y veis ahora como aquí efectivamente hasta la hora esté que sabe bastante inteligente veis el corte veis aquí más o menos una cuarta aquí también ha brotado ha brotado barretas ha brotado futuras ramas que éstas serán las que dentro de años pues serán ramas como estas de grandes esto nace por aquí mucho normalmente las yemas aquí hay otra yema veis aquí una yema gorda aquí no hay aquí hay otra yema aquí ha nacido han nacido barretas y aquí el lado hay otra yema ahora en agosto últimos de agosto septiembre cuando vengamos es barretando que decimos aquí quitando barretas en otro sitio le llaman pestugas cuando vengamos en septiembre quitando barretas éstas las dejamos porque son de este año son nuevas las dejamos si sale alguna por aquí más para abajo está así pero las que hay cerca del corte cerca de la de la cabeza aquí le hicimos un fraile cuando la barreta ya está grande y esto alrededor del corte pelado le decimos un fraile porque es como si tuvieras estuviera calvo aquí arriba y esto fueran palos no decimos un fraile ya está bueno pues aquí tenemos estupendo barretas que están haciendo y aquí también éstas se dejan y éstas se dejan a los dos años que ya están más cuajadas están más grandes es cuando solemos ya quitar la sobrante las sobrantes y vamos dejando según la vista que tengamos es decir según veamos y está está mejor y está hasta peor vamos dejando algunas para qué según van creciendo vayamos viendo cuál al final son las que se van a quedar no ok pues yo creo que más o menos lo explica son muy malos para explicar cosas pero más o menos lo explica de una manera que se pueda entender aquí tenéis por cierto carrihuela esto se suele quitar esta hora la pico esto le gusta mucho los conejos esta carrihuela aquí hay mucho conejo bueno aquí hay menos aquí libres conejos no y bueno ya para terminar os voy a enseñar el otro lado que es una auténtica maravilla una auténtica gozada lo que yo veo a diario que yo veo todos los días en mi trabajo esto es lo que veo no veo contaminación no veo no veo tráfico no veo gente aquí totalmente respeto la distancia social un metro y medio dos metros dos kilómetros así me gusta a mí estar aquí solo y estar aquí a mi bola a mi rollo nada más con este con esta guapísima imagen it's out it's out